No sé qué especie de especial veneno tienes Que te sigo esperando hasta cuando vienes Si juego es porque me encanta ganar más veces Si salgo es para entrar y darte lo que quieres Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado Yo te veo y no lo creo, es lo único seguro Tocar el séptimo cielo, menos mal que poste es justo Esta vida es un partido de fútbol que todo el mundo lo quiere vivir Y nadie se lo quiere perder, es la roja Déjate llevar por este estilo vacilón Tiki-taka solo para ti, que se noce para el corazón Es la roja Es la roja No sé qué especie de especial veneno tienes Que te sigo esperando hasta cuando vienes Si bebo es porque me encanta verte dos veces Cuando quiero tocarte desapareces Estoy metido hasta el cuello, nunca lo tuve tan claro Lo mejor de conocerse es conocerse demasiado Yo te veo y no lo creo, es lo único seguro Tocar el séptimo cielo, menos mal que poste es justo Esta vida es un partido de fútbol que todo el mundo lo quiere vivir Y nadie se lo quiere perder, es la roja Déjate llevar por este estilo vacilón Tiki-taka solo para ti, que se noce para el corazón Es la roja Es la roja Déjate llevar por este estilo vacilón Tiki-taka solo para ti, que se noce para el corazón Es la roja Es la roja Es la roja ¡Es la roja! ¡Es la roja! ¡Es la roja!